Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Y Egipto sigue sorprendiendo con nuevos descubrimientos de su pasado. Y esta vez en la necrópolis de Drabul Naga, situada a unos 700 kilómetros al sur del Cairo, donde se descubrió la tumba que pertenece a la era de la dinastía número 18, que data de entre los años 1550 a 1292 a.C. En ellas han encontrado diversos bienes y utensilios de barro, representando la satisfacción de todas las necesidades básicas de la vida cotidiana de la época para el faraón. Los grandes sitios arqueológicos de Egipto son uno de los atractivos turísticos más importantes, que cada año hacen llegar a miles de personas a estas tierras en busca de novedades. Esta es la tumba más grande del Banco Oeste. Estamos hablando de 55 metros de alto, con un patio de 550 metros cuadrados. Esta tumba pertenece a un hombre llamado Shetsu de Huti, que significa Dios salve de Huti. Y ahora vamos a hablar de otra civilización ancestral en Grecia, ya que uno de los grandes héroes por fin tiene su estatua en Atenas. El ayuntamiento de la capital griega instaló la primera estatua de Alejandro Magno, un proyecto retrasado desde 1990 debido a la burocracia. Este monumento de bronce mide 3.50 metros de alto y fue colocado en una avenida del centro de Atenas frente a una estatua de Lord Byron. Según las autoridades, la estatua fue terminada en 1972 y adquirida por el estado griego 20 años después. Grecia por fin comparte el legado de Alejandro Magno, un guerrero conquistador cuyo dominio se extendió a India y África y quien nació en el siglo IV a.C. en la región de Macedonia. Y en otros temas, hace unos días las redes sociales inundaron de miles de ilustraciones y memes sobre el incendio en la Catedral de Notre Dame en París. Hubo uno que le dio la vuelta al mundo y se trata de Quasimodo abrazando la Catedral con profundo dolor. Este dibujo fue realizado por una artista ecuatoriana quien dijo hizo esta ilustración a lápiz desde el corazón. Esta imagen fue compartida por casi tres millones de personas en todo el mundo en las redes sociales en muy pocos minutos después del incendio de este amado monumento. Fue un dibujo hecho espontáneamente, hecho del corazón, hecho con mucho respeto hacia lo que está pasando, más que nada. Eso sí es muy importante recordarlo. Es una forma de expresión, de solidaridad. Y creo que el dibujo, o por lo menos lo que he comprobado ahora, es que el dibujo no tiene idiomas. No poder hacer nada, sencillamente esperar a ver qué pasaba. Y creo que eso fue lo que a todos en general me impactó mucho. Pero recordé mucho esa expresión de dolor. Y creo que lo que se hizo fue plasmar en papel el sentimiento de quererse aferrar a algo que en ese momento no se sabía si se iba a perder completamente o no. Y hablemos del zoológico de Viena porque le dieron la bienvenida a Yuan Yuan. Yuan Yuan es un nuevo panda macho que llegó a este espacio desde China. Tiene 19 años y fue elegido como nuevo compañero para una hembra panda de 18 años llamada Yang Yang. Yuan Yuan está en cuarentena por el momento, pero se espera oficialmente ser presentado al público a finales de mayo. Durante una gira de trabajo por el estado de Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su compromiso es el de estabilizar el país en materia de seguridad. Pero será un proceso que llevará tiempo. Dijo que en un periodo de seis meses podrían reducirse los índices. Que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad porque ya no hay ese contubernio que existía, ya no se tolera la impunidad arriba, ni en la presidencia ni en el gobierno del estado. En el Museo Naval, durante su conferencia matutina, reiteró su apoyo al gobernador de Veracruz para erradicar la violencia y lamentó la situación que viven algunos municipios de la entidad, hecho que aseguró cambiará durante su administración. Y vamos a seguir apoyando al gobierno del estado y a los gobiernos municipales de Veracruz Veracruz para garantizar la paz y la tranquilidad. Yo lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes. Solo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz, es mi compromiso como presidente de la república. Lleva tiempo porque dejaron el estado y el país en una situación lamentable. Y en otros temas, Ucrania vive un cambio sin precedentes en su historia política. Volodymyr Zelensky, un comediante de 41 años sin experiencia política, ganó las elecciones de ese país y será el próximo presidente. Con una abrumadora victoria de más del 73%, superó a su rival en todas las regiones del país, menos en las dos más occidentales, cuna del nacionalismo ucraniano. Esta es la mayor victoria electoral en la historia de Ucrania desde su independencia de la Unión Soviética. El ahora presidente electo Zelensky prometió que su prioridad número uno en el cargo será el cese de los combates y el fin de la guerra entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas en el este del país. Continuaremos con el proceso de Minsk, lo reactivaremos. Creo que tendremos algunos cambios de personal allí. Y en otros temas, durante la remoción de escombros, las investigaciones y los trabajos de restauración en la Catedral de Notre Dame, los trabajadores encontraron nada más y nada menos que una colonia de abejas que habitaban en colmenas en este monumento. Los especialistas lo han llamado una supervivencia milagrosa, ya que a pesar de las llamas, el humo y las sustancias utilizadas para apagar el fuego, estos insectos mostraron su fortaleza y se encuentran en buenas condiciones. China abrió una base para vivir como en Marte, pero en el desierto de Gobi. Se trata de una impresionante base espacial educativa abierta al público con el objetivo de explicar a sus visitantes cómo podría ser la vida en Marte. Los adolescentes chinos tienen la oportunidad de ver cómo podría ser un día en suelo marciano gracias a un simulador en medio de la nada en el desierto. La base de color blanco tiene una cúpula plateada y nueve módulos que incluyen habitaciones, una sala de control, un invernadero y una esclusa de aire. Los adolescentes se visten con trajes espaciales y caminan por el desierto, donde pueden explorar cuevas en el paisaje marciano. Mientras los jóvenes pretenden estar en Marte, China planea enviar una sonda al verdadero planeta rojo el próximo año. El entorno que proporcionamos estimula la determinación de los jóvenes de ser valientes y explorar. También les permite entender las dificultades de ser astronauta. Otra cosa para ellos es que a través de esta experiencia de simulación pueden apreciar la vida en la Tierra. Creo que las estrellas en el cielo nocturno son muy hermosas y misteriosas. La escuela también realizó una conferencia espacial en la que invitó a los astronautas. Ellos hablaron sobre sus operaciones y su vida en el espacio. Y realmente me dieron ganas de ser astronauta. Continuamos en China, porque este país se une a la investigación de los asteroides. La Agencia Espacial Nacional anunció que enviará una sonda a un cuerpo celeste de solo 40 metros de diámetro, localizado a unos 5.2 millones de kilómetros de la Tierra. El vehículo se va a dividir en dos luego de su misión en el asteroide. Una cápsula con las muestras regresará a la Tierra y otro módulo se dirigirá hacia el cometa 133P. Como dato, China gasta más en sus programas espaciales civiles y militares que Rusia y Japón con un presupuesto de aproximadamente 8.400 millones de dólares al año. Con esto, China tiene el segundo presupuesto más importante del mundo, superado solamente por Estados Unidos. La misión será orbitar y detectar el asteroide cercano a la Tierra 2016 HL3. Ayudará al detector a tomar muestras y finalmente regresar a la Tierra. Y en otros temas, el gigante coreano de tecnología Samsung revisará su teléfono plegable Galaxy Fold luego de que los primos expertos en probarlo reportaran fallas y pantallas rotas. El grupo tecnológico anunció el jueves que varios periodistas especializados que pudieron probar el novedoso smartphone tuvieron problemas con la pantalla tras algunos días de uso. Samsung dedicó casi ocho años para desarrollar el Galaxy Fold en el marco de su estrategia de crear aparatos pioneros. El dispositivo saldrá a la venta la próxima semana a un precio de mil novecientos ochenta dólares, por lo que pues todo debe salir a la perfección. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó nuevamente a una movilización masiva en Venezuela para el primero de mayo. La que afirmó será la marcha más grande en la historia del país para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, al que califica de usurpador. El líder opositor no reveló el destino de la movilización, pero aclaró que se trata de su operación libertad, que es una hoja de ruta para desalojar a Maduro. Guaidó ha llamado a aumentar la presión contra el gobierno en las calles, con concentraciones vecinales y grandes marchas en todo el país, sumido en la más grave crisis económica de su historia reciente. La población opositora al régimen responsabiliza del colapso de los servicios de luz y agua a la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Quien hoy usurpa funciones no va a ceder el poder. Solamente va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso. Solamente va a ser la fuerza del pueblo en la calle la que nos va a hacer la diferencia. Protesto por el futuro de mis hijas, por mi futuro, porque quiero que vivan en un país libre, en un país con dignidad, en un país con progreso y que se acabe esta dictadura que nos tiene oprimidos a todos y nos ha empobrecido a todos. Y en otros temas en Perú, la justicia ordenó prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que permanece internado en una clínica bajo detención debido a una investigación por su puesto lavado de activos en un caso vinculado a Odebrecht. La defensa del exjefe de estado informó que apelará a la decisión porque la considera injusta con una persona de 80 años que afirmó se encuentra delicada de salud. La fiscalía asegura que el expresidente favoreció a Odebrecht a través de un documento ilegal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y en un proyecto energético en el norte de Perú. Y en otros temas, Costa Rica apuesta por terminar con el uso de combustible fósil para el 2050. El gobierno de ese país lanzó un plan de descarbonización para liberarse de los combustibles fósiles. El plan, lanzado por el presidente Carlos Alvarado, propone una transformación de la economía basada en la matriz eléctrica a una basada en fuentes renovables. Además, esta iniciativa contempla eliminar por completo el uso de los automóviles y fomentar el uso de la bicicleta en los ciudadanos. Lo primero que tiene que pasar para que las personas se sientan invitadas a bajarse del carro y pasarse a la bici, que es una medida de descarbonización mucho más poderosa que solamente cambiar de un carro de gasolina a un carro eléctrico. Una economía que se debe aprovechar muchísimo mejor las herramientas tecnológicas y que en efecto nuestros espacios físicos, como por ejemplo nuestras ciudades, lo reflejan, ciudades más amigables, más densas, donde ya el carro no es el rey de la ciudad. Y en Paraguay, de la noche a la mañana, las estaciones del Viacrucis aparecieron esculpidas en arena a orillas del caudaloso río Paraná. Esta obra fue realizada por 10 escultores de América Latina y Europa. Los organizadores y los artistas eligieron las playas de Carmen a 350 kilómetros al sureste de Asunción y cerca de la frontera con Argentina para llamar la atención de la población fronteriza sobre este pasaje bíblico y el arte. Se trata de escultores de Italia, Portugal, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Brasil, El Salvador y Perú, quienes están acostumbrados a viajar a donde los llamen para dar a conocer su obra con diferentes redes temáticas. Para más información no dejes de visitarnos en wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.